Con la participación activa de la comunidad, el SENA inició el curso de marroquinería. Vamos a hacer un bolso de pinzas recto, vamos a hacer un monedero, una billetera, lo vamos a hacer el bolso mecánico y vamos a hacer el bolso artesanal y los demás productos los vamos a hacer artesanales también. El curso tiene una duración de un mes, de aquí vamos a ver si abrimos el técnico, queremos especializar a las personas acá en el pueblo y la idea es que salgan formados técnicamente las personas. Y la jornada es de 8 de la mañana a 12 del día y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Son varios los trabajos que se esperan desarrollar con las personas que estarán participando de este tipo de capacitación. Esas personas se pueden desempeñar, pueden trabajar en la casa, pueden hacer los bolsos manualmente, billetera, monederos, que es lo que vamos a hacer en el momento. Pero una persona de estas tiene la capacidad de salir y haciendo otras cosas artesanales, tejidas a mano, si no tienen la posibilidad de tener una máquina de costura. Los materiales los da el SENA como tal, pero las herramientas de trabajo son personales. En este caso el municipio nos ha dado los materiales, las herramientas para trabajar, para prestárselas a las personas. En este caso si las personas no tuvieran, pues, si tuvieran que comprar las herramientas y no tendrían la plata, sería algo más complicado, pero el pueblo dio las herramientas de trabajo. Las personas asistentes a esta formación con el SENA hablan acerca de su educación. Pues es muy interesante porque es algo que es económico, porque no nos lo están cobrando, nos están dando la facilidad y trayéndonos cosas nuevas al municipio. Y pues, interesado porque, no sé, todo lo bueno que uno aprenda en la vida siempre le va a servir para más adelante. El llamado a la comunidad para que continúe aprovechando este tipo de capacitaciones, que además son gratuitas.